Esta es una transmisión especial en vivo a través de Zona 3, 91.5 FM. Hola amigos de Autoestero, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa del día de hoy. Mi nombre es Alonso Maldonado y vamos a platicar un poco el día de hoy de diferentes actividades que se dan en torno al Auto Show de Los Ángeles, que está por comenzar y en el cual nosotros estamos presentes. Vamos a platicar de 10 empresas que buscan cambiar la manera en la cual interactuamos con nuestros vehículos y que están siendo reconocidas en este Auto Show de Los Ángeles. Bienvenidos. Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Autoestero. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Autoestero con Alonso Maldonado. Hola amigos, ya estamos comenzando su programa Autoestero. Mi nombre es Alonso Maldonado y bueno, pues estamos ya en Los Ángeles. Precisamente vinimos invitados por nuestros amigos de Nissan que tendrán algunas presentaciones interesantes y de las cuales ya les estaremos platicando. Pero no solo ellos van a tener presentaciones, también habrá algunas de parte de Mazda. Seguramente habrá algunas noticias de parte de Tesla Motors, por ejemplo, que es bastante común y bueno, pues si nos llama la atención, no? Porque es algo que se ve que no se ve mucho en Guadalajara o que escasamente se ve. Yo lo he visto dos veces ver un Tesla por ahí circulando aquí. Pues es bastante, bastante común y te habla del éxito que tiene la compañía y de la mentalidad diferente que tienen, por lo menos en California, donde los Prius, los de Toyota son el, pues es como los Urus de allá. Incluso son los taxis, muchos de los taxis. Y si ustedes tienen tiempo que no han venido aquí a Los Ángeles o que no visitan este estado, pues por lo menos aquí abundan como taxis, los Prius, los Nissan Leaf de uso personal. Hay una mentalidad muy diferente al resto de la Unión Americana en cuanto al desempeño que tienen los automóviles. Y bueno, estaremos, estaremos platicando también de todas estas cosas, pero el día de hoy me gustaría platicarles de 10 startups o 10 empresas que buscan cambiar la manera en la cual nosotros interactuamos con nuestros automóviles. Antes, les voy a recordar nuestros números de teléfono en cabina, que es el 3122-4200, 3122-4266. También, pues ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales y estar al pendiente de todo lo que sucede en este auto show a través de Zona 3 Noticias en Facebook, perdón, así como de Auto Estéreo y mi Facebook personal como Inter Automotriz. Nos pueden seguir también en Twitter en arroba Zona 3 Noticias, mi Twitter personal como arroba Lonzo Cero, así como arroba Inter Automotriz. Donde estaremos subiendo por ahí imágenes y diferentes de los lanzamientos, de las presentaciones, etcétera. También nos pueden escuchar y ver en zona3.mx, mi sitio web es interauto.com.mx y nuestro número de WhatsApp 33 18 80 76 41. Y bueno, les platicaba, estamos pues en espera de todos estos lanzamientos que se van a dar en estos días en el auto show de Los Ángeles, pero hay una serie de actividades paralelas o de forma satelital a este auto show que se dan precisamente gracias a este evento. Y aparte de todos los lanzamientos que va a haber de todas las noticias, mesas, vehículos que se van a presentar, se van a presentar algunos vehículos también de nuestros amigos de FCA, les estaremos platicando de ellos, de Jaguar, va a haber de todo, ¿no? Pero lo que ahora nos ha llamado la atención, que es lo que ya salió a la luz, es un reconocimiento a 10 empresas o 10 startups que buscan que interactuemos de una manera diferente con nuestros automóviles. Y les voy a decir de qué se tratan. La primera de ellas se llama Driver City y esta empresa busca que nosotros a través de nuestro teléfono celular podamos, bueno, más bien la empresa busca poder entender cómo funciona la manera en la que manejamos a través de nuestro teléfono celular. Y esto lo hace utilizando las herramientas que nosotros tenemos dentro de nuestros teléfonos, como digo, ustedes muy simples, su smartphone al momento en el que ustedes giran la pantalla, ya ven que la pantalla, si está viendo un video, se empieza a reproducir en pantalla completa, ¿no? Todos esos sistemas de hardware y de software que ayudan a que el teléfono entienda eso, esta aplicación lo hará para identificar nuestros hábitos de manejo, precisamente midiendo las fuerzas que se utilizan para otras cosas, pero que ahora utilizará estos sensores para ver cómo nosotros manejamos, por dónde lo hacemos, cuáles son nuestros hábitos de manejo y poder así tener una mejor comunicación en un futuro y poder interpretar toda esta información para poder desarrollar de una manera diferente el cómo se manejan nuestros automóviles y buscará que los principales distractores se conviertan en herramientas para tener un mejor manejo. Esta aplicación es lo que busca. Hay otra aplicación o hay otra empresa que se llama Capio, que busca que los sistemas de reconocimiento de voz de los automóviles lo hagan de una mejor forma. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes han tenido la oportunidad de manejar un vehículo al cual ustedes les pueden dar comandos por voz, si ustedes le ponen, por ejemplo, llamar a Miguel, probablemente termine llamándole a otra persona o termine incluso haciendo otra cosa que ustedes no era la que quería que hicieran. ¿Por qué? Porque para estos sistemas todavía les cuesta trabajo entender ya que hay acentos diferentes. Digo, dentro de la misma ciudad, por ejemplo, en Guadalajara sabemos que dentro de la misma ciudad cada quien tiene un acento diferente. Si a eso le sumas una parte diferente del país ya tiene otro acento. Si le sumas que viene de otro país, no sé, un estadounidense que le habla en español o viceversa, un mexicano que le habla en inglés al sistema del coche, pues esto de repente no va a entender. Entonces, esta empresa Capio lo que busca es, a través también del desarrollo del software, que haya un reconocimiento de voz mucho más eficiente y mucho más natural para poder así entender lo que las personas quieren que el vehículo haga. Hay otra aplicación que se llama Get Around, que lo que busca esta aplicación es que si tú tienes un coche, ya no lo trabajes como un Uber, sino que tú puedas, por ejemplo, sino que tú puedas decir yo no lo voy a usar de 3 de la tarde a 6 de la tarde y las personas que estén alrededor de él lo renten a través de la aplicación y te paguen por utilizar tu coche. Esto haría que incluso pudiera pagarse por sí solo. Me parece muy arriesgado para países como México, creo que, y en cualquier país, porque finalmente cualquier persona lo puede, bueno, que lo agarre, que lo rente, que esté registrado, y que pase todos los filtros, etcétera, podría ser un mal uso de tu vehículo. Y bueno, esto también, si los taxis ejecutivos es un problema, el que se pueda regularizar, por ejemplo, y es todo un tema, imagínense qué va a pasar para poder regularse en un sistema como este Get Around. Sin embargo, me parece que es interesante y que en un futuro de alguna manera se reinterpretará y en el futuro, pues, el costo de tener un vehículo es bastante elevado y se tendrá que utilizar tal vez herramientas como esta. Otra de las empresas, o de los startups, se llama High Mobility y lo que busca es que a través de la conexión con diferentes wearables o estos accesorios que nosotros utilizamos, como las pulseras que miden el ejercicio que hacemos, los relojs inteligentes, todos estos accesorios que se pueden utilizar en el cuerpo tengan una comunicación diferente con el automóvil o con este software y que pueda convertirse también en una herramienta de control de nuestros vehículos mucho más eficiente y también de monitoreo. Y una muy interesante también, y que vamos a platicar un poquito más extenso, se llama Helio Motors, que es una compañía que busca un automóvil que sea económico, que sea bastante rendidor de gasolina y que aparte sea seguro. Vamos a ir a un corte comercial y regresando los vamos a platicar porque busca que tenga un precio inferior a los $7,000 y un rendimiento, bueno, pues verdaderamente impresionante en esta compañía que es la única de este grupo de 10 empresas o de 10 startups que realmente están proponiendo un vehículo diferente. Entonces vamos a platicar ahorita regresando al corte. Les recuerdo nuestros teléfonos 3192-4200-3192-4266 y nuestro número de WhatsApp 33-1880-7641. Regresamos con más de Autoestéreo. Autoestéreo se escucha aquí en Zona 3, 91.5 FM. Ya estamos de regreso en su programa Autoestéreo, amigos. Mi nombre es Alonso Maldonado y estamos platicando de algunas empresas, 10 empresas o startups que están siendo reconocidas en torno al Auto Show de Los Ángeles. Sin embargo, bueno, les recuerdo antes que nada nuestros números de teléfono en cabina al 3192-4200-3192-4266 así como nuestras redes sociales en Facebook como Zona 3 Noticias como Autoestéreo y mi página de Facebook como Inter Automotriz. Twitter, arroba Zona 3 Noticias y mi Twitter, arroba Alonso Cero y arroba Inter Automotriz donde ustedes podrán seguirnos y estar al tanto de todo esto que se está dando en el Auto Show de Los Ángeles. Ya estaremos platicando de los lanzamientos que se estén dando, así como novedades y bueno, pues algunos cambios en los vehículos que conducimos. Sin embargo, en torno a este Auto Show hay 10 startups que han sido reconocidas o que serán reconocidas por la manera en la que buscan cambiar cómo interactuamos con nuestros vehículos y cómo no nada más interactuamos con nuestros vehículos sino cómo ellos interactúan con nosotros a través de lo platicábamos de sistemas de reconocimiento de voz, etc. Sin embargo, todas están orientadas o 9 de estas 10 están muy orientadas a un tema de software, de tecnología, etc. y solo una de ellas está enfocada a un vehículo como tal un vehículo y la empresa se llama Helio Motors y es un vehículo que busca ser accesible con un costo base o con un precio base de 6.800 dólares pero que no solo sea barato sino que sea fácil de conducir que sea ahorrador de gasolina y que sea seguro y cómo se llama o cómo se logra esto pues bueno estamos hablando de un vehículo de tres ruedas es decir, tiene dos ruedas delanteras y una trasera y parece un... no se ubican estas motocicletas que son muy similares que son unos tres ciclos donde tú vas en medio y tienes las dos llantas delanteras es algo en teoría similar pero bueno, pues es de techo cerrado y la marca dice que podrá dar hasta 84 millas por galón que sacando cálculos más o menos estarías hablando en carretera de un rendimiento superior a los 33 kilómetros por litro gracias, bueno, pues a la aerodinámica a la avanzada tecnología y este vehículo está muy... o es como muy... pues busca mucho apelar a la parte de orgullo estadounidense porque incluso hablan de... pues con orgullo de que es un vehículo lo que en un 90% de sus partes son de fabricación de fabricación estadounidense entonces, bueno, pues esta es otra de las de los startups que están están por aquí siendo reconocidas hay una muy interesante y que las mamás pongan atención y yo creo que muchas sentirían un alivio de tener un sistema de este tipo y se llama Hopskip Drive y lo que esta aplicación hace es una especie de taxi ejecutivo pero para niños y es porque la empresa sabe o bueno, y todo mundo sabemos que manejar con niños puede ser bastante estresante y esto incluso se puede convertir en algo inseguro si no tenemos a nuestros niños por ejemplo no nada más el tenerlos en una silla de bebés o en un sistema de retención infantil es por su seguridad en casa o en un accidente sino que luego hay niños que se la pasan brincando por todo el coche y distraen a los papás y puede ocasionar un accidente y díganme si no es cierto yo creo que a todos nosotros que manejamos y que aunque no tengamos hijos nos ha pasado que o lo vemos en otros vehículos o incluso con familiares que el niño de repente pues quiere irse al asiento delantero al trasero o le habla a la mamá así casi le tapa los ojos entonces bueno este vehículo o este no este vehículo este sistema lo que busca es que para las precisamente las mamás que trabajan o gente que no puede trasladar con tanta facilidad a sus hijos y que de hecho fue desarrollado por mamás que trabajan que tú tengas un conductor una especie de taxi ejecutivo que pueda tras transportar a tus hijos a pues desde la escuela a clases con otro familiar por ejemplo de manera segura y se busca que los conductores tengan por lo menos cinco años de experiencia en cuidado de infantes y que bueno pues estarán estarán por lo menos en Estados Unidos estarán se utiliza un sistema que se llama Trostline a través de las huellas dactilares donde bueno pues también te das cuenta que no que las personas no tengan no tengan algún pues antecedente etcétera y bueno otra empresa esto es bastante interesante y pues estaría padre saber que piensan de este de este sistema que les platicaba como de taxi ejecutivo para niños otro sistema u otras empresas es Nebula System que lo que lo que busca esto es un poco más técnico lo que busca es a través de la nube poder ofrecer información de la computadora cuando nosotros lo escaneamos que esté ya todo como en la nube etcétera es como muy muy en parte técnica que la mayoría de nosotros tal vez no le veríamos un beneficio pero sin embargo está muy enfocada por ejemplo a centros de servicio talleres que podrían acceder a través de la nube a todos los a toda una serie de bases de datos de fallas o de códigos que se arrojen de los vehículos a nivel pues a nivel global y la empresa se llama Nebula Systems y el sistema se llama MEC 5 entonces pues pero es bastante pues bastante técnico por así decirlo hay otro muy interesante que se llama sobre steering que es tecnología para prevenir la conducción con personas en estado de ebriedad y funciona a través de un pad que está que está conectado al sistema de ignición de nuestros vehículos o el sistema de encendido y que lo que hace es que a través del tacto y unos sensores en un pad o en una plataforma en un espacio nosotros vamos a poner nuestra mano con el solo contacto va a detectar tus niveles de alcohol y si tú excedes en la tolerancia o en el porcentaje que tú quieras este el máximo permitido el vehículo no va a encender y el sistema tendrá cero tolerancia así sea como los maestros en la escuela 5.9999 es reprobado aquí o sea un mililitro más de alcohol de lo permitido y es reprobado y el vehículo no va a encender y bueno esto es bastante útil que triste que tengamos que llegar a sistemas que nos prevengan el tener el conducir en estado de ebriedad cuando nosotros deberíamos de ser los primeros en prohibirnos hacerlo sin embargo bueno pues no es algo que parece que nunca vamos a entender y será necesario tener este tipo de sistemas como sobre steering que bueno pues está bastante prometedor y que tal vez para prevenir que tú bueno aparte de hacerlo de manera segura de manejar de manera segura tal vez para prevenir que tú puedas ser víctima de algún accidente o tener algún percance pues que el vehículo lo haga por ti otra empresa se llama Trilumina y a través de tecnología láser esta empresa busca ir haciendo haciendo una pues un reconocimiento de todo lo que sucede de todo lo que sucede alrededor del vehículo y bueno pues transformar la manera en la que interactuamos también con con las con las calles esta aplicación pretende ser que pretende hacer que los vehículos piensen y que predigan el comportamiento que deben de tener de acuerdo a estos sensores otra compañía es Quanergy está raro como se pronuncia Quanergy y también a través de un mapeo en tiempo real 3D y con detección de objetos de seguimiento y de clasificación irá generando por así decirlo un un mapa en 3D de todos los lugares por donde se circule y permitirlo actualizando y bueno pues estarlo estarlo teniendo en tiempo real en los gracias a los sistemas que se adecuen a los automóviles amigos esto es todo por el día de hoy muchas gracias por su compañía el día de hoy ya mañana les estaremos platicando de las novedades y de todo lo que está sucediendo alrededor del del auto show de los ángeles mi nombre es Alonso Maldonado sigan con la programación de Sanatres muy buenas tardes